Hola Clipetes, hoy tenemos en la mesa del Clipsel Lab el hermano pequeño de la estrella de Apple de este año es el Apple iPhone 7 desde que salió el Plus de Apple pocas cosas lo diferenciaban con respecto al iPhone original normalmente aparte de la pantalla y el tamaño más grande pues los separaba un poquito más bastante más de autonomía y alguna cosita extra en la cámara como por ejemplo el estabilizador óptico de imagen y es que en esta generación la estrella ya no es el iPhone 7 sino el iPhone 7 Plus no hay nada más que entrar en la web de Apple para ver que la imagen que aparece encabezando esta nueva generación es la de la parte trasera que aparece con doble cámara esa imagen es la parte trasera del iPhone 7 Plus no del iPhone 7 si bien es cierto que es un atractivo reclamo para la gente que quiere un iPhone también puede llevar a confusión pensando que el iPhone 7 tiene también la doble cámara cuando realmente solo la tiene el 7 Plus dicho esto con respecto al diseño nos encontramos con un dispositivo que es pues prácticamente idéntico al de las dos generaciones anteriores es decir que Apple repite por tercera generación con este cuerpo unibody de aluminio la verdad es que de las pocas diferencias físicas que nos vamos a encontrar va a ser pues que este pesa 5 gramos menos que es algo que es prácticamente imperceptible posiblemente la forma de diferenciarlo con respecto a la anterior generación sea los colores en esta ocasión tenemos un color nuevo que es el negro mate también tendríamos el Jet Black que es un negro brillante también en construcción en aluminio y luego tenemos el oro rosa, el oro amarillo, que tampoco es muy amarillo la verdad y luego el silver, el plata ¿qué pasa? que desaparece el Space Gray, el gris espacial así que lo que tenemos aquí es un negro más oscuro y luego además las bandas de las antenas que aquí queda perfectísimamente disimulado ya no están cruzando el cuerpo por esta parte y por la de abajo que queda un poquito feo las bandas de las antenas ahora están por aquí no sé si lo podéis ver bien pero es que queda queda muy bien en este color en los otros pues sí que se nota pero es algo que destaca respecto del 6S y que es una novedad en Apple es la resistencia al polvo y al agua tenemos certificación IP67 ¿para qué queremos esta certificación? ¿vamos a poder sumergirlo y ponernos a hacer fotos debajo del agua? bueno pues no, no está pensado para eso realmente está pensado para el contacto con agua accidental o bien porque nos está lloviendo o bien porque resulta que estamos fregando y se nos ha caído al agua vamos, el hecho de que podamos rescatar el dispositivo sin que pase nada o también por ejemplo pues si se nos ensucia que podamos así limpiarlo un poquito no, lavadora no bueno también hay otra diferencia física que quizás es un poquito más evidente si nos vamos a la parte de abajo nos encontramos con que tenemos el altavoz en esta parte de aquí tenemos micrófono y por aquí tenemos el lightning y os estaréis preguntando si es que no os lo habéis preguntado ya porque esto ya lo deberíais saber ¿dónde está el mini jack? ¿dónde está la conexión mini jack? bueno pues es que no está, ha desaparecido lo que ha decidido la gente de Apple es que utilicemos el conector lightning para escuchar la música esto es la conexión digital en vez de la conexión analógica que resulta que tenemos unos auriculares analógicos que nos encantan bueno pues dentro de la caja tal y como os enseñamos en el unboxing hay un adaptador que nos va a servir para poder escuchar la música con esos auriculares lo que pasa es que bueno pues siempre va a perder un poco más de calidad que si lo utilizásemos sin el adaptador y no, no se os ocurra agujerear el iPhone aquí no hay ningún tipo de conexión mini jack escondida ni nada por el estilo hay un vídeo por ahí circulando que lo que hace es taladrar el dispositivo por la parte de abajo conecta los auriculares y hace como que está escuchando música eso es falso porque además si hubieseis visto uno de nuestros vídeos sabríais que en esta parte de aquí donde estaba antes el mini jack de hecho un poquito más hacia acá ahora se encuentra el motor áptico el Taptic Engine que justamente estaría por aquí así que es que no cabe todo en la misma zona esto también va en pro de la batería ahora como tienen un pelín más de espacio porque también han ajustado más cosas pues resulta que tenemos 1960 miliamperios frente a 1715 miliamperios que tenía la anterior generación con estos miliamperios hora extra Apple promete un poco más de autonomía dos horas bueno un poco más no, bastante más ¿llega a las dos horas? bueno pues no, no llega a las dos horas pero la verdad es que al final del día se acaba notando este ligero aumento de batería porque era bastante común cuando estabas terminando la tarde tener que cargar el dispositivo y ahora pues a lo mejor ya cuando empieza la noche otro detalle muy sutil han cambiado este botón de aquí parece el mismo ¿verdad? bueno pues no lo es y no lo es porque ahora ya no es un botón físico es un botón táctil bueno físico existe, está aquí pero vamos que cuando pulsamos no se hunde hacia abajo se queda en la misma posición lo que ha hecho la gente de Apple utilizando su motor áptico para darnos una sensación parecida es el hecho de que cuando nosotros estamos pulsando estamos recibiendo una vibración así que sabemos que estamos pulsando y además ese tipo de vibración podemos modificarlo tenemos tres estilos de clics diferentes yo me quedo con el segundo y la verdad es que es algo que nos ha encantado porque es que pulsas y de verdad te da la sensación de que el botón se está hundiendo esta vibración la notamos en muchas de las aplicaciones del iPhone como por ejemplo el temporizador cuando estamos moviendo el temporizador no solo estamos escuchándolo sino que también nos está vibrando como si lo estuviésemos seleccionando en un aparato físico este tipo de vibración resulta especialmente práctica cuando la estamos utilizando con videojuegos porque nos está vibrando como si estuviésemos utilizando por ejemplo el mando de la Xbox o de la Playstation 4 por cierto que no os perdáis que hicimos el otro día el unboxing de la Xbox One S y la review así que lo podréis ver y ojo y próximamente lo mismo con la Playstation 4 Slim así que suscribíos porque si no os vais a perder lo mejor y ya que estamos aquí os enseño una de las nuevas funciones que tiene iOS 10 ya que lo hicimos con el iPhone 7 Plus pues os cuento aquí un par de detalles más como por ejemplo el modo despertador ahora el modo despertador tiene la funcionalidad de que nosotros podemos decirle cuantas horas queremos dormir que nos avise y luego hacernos un análisis del sueño vale que no es pues tan preciso como si estuviésemos utilizando una pulsera cuantificadora pero la verdad es que no está mal esto por supuesto lo podemos complementar con accesorios compatibles con el iPhone para poder tener el análisis de sueño otra de las aplicaciones que se ha incorporado con esta nueva actualización es Casa que es una aplicación que nos va a permitir gestionar todos los dispositivos domóticos que tengamos en nuestro hogar como su propio nombre indica suena un poco redundante pero vamos para que os hagáis una idea es desde el móvil poder controlar todos los dispositivos que estén conectados al internet de las cosas eso sí accesorios que sean compatibles con ese estándar ya tenemos configurado el sistema UE y ahora vamos a probarlo y vamos a probarlo con Siri oye Siri enciende las luces vale he encendido las luces y entonces las luces se encienden por supuesto también sirve la orden de apagarlas pero hay una cosa que es más interesante y es que puedes cambiar utilizando Siri los diferentes ambientes ambientes preconfigurados o los que nosotros mismos creemos por ejemplo oye Siri pon el modo lectura tus deseos son órdenes he aquí el ambiente lectura gracias oye Siri apaga las luces vale he apagado las luces así que con este sistema y con Home podemos configurar distintos accesorios domóticos uno de ellos son las luces que como veis es algo muy práctico y luego podemos por ejemplo poner un termostato o cualquier cosa del hogar y configurarlo directamente desde aquí en la pantalla pocas diferencias nos vamos a encontrar con respecto al 6S ¿por qué? porque cuenta con la misma tecnología tiene también el mismo tamaño 4,7 pulgadas de diagonal y su resolución es la misma 1334 por 750 píxeles lo que da una densidad de píxeles de 326 píxeles por pulgada a esta altura de la película muchos nos estamos preguntando por qué la gente de Apple todavía no ha incorporado una pantalla Full HD a su dispositivo posiblemente una de las razones sea el hecho de que no quieren penalizar la autonomía y la verdad es que 326 píxeles por pulgada dan de sobra y no se nota absolutamente nada del píxel y la pantalla se ve fenomenal quién sabe si a lo mejor en la generación del año que viene pues acaben incorporando más resolución lo cierto es que Apple parece estar más enfocada a mejorar la fidelidad de los colores y para esta generación ha aumentado el abanico de colores que la pantalla es capaz de mostrar sin necesidad de momento de meterse en la guerra de las resoluciones por dentro cuenta con el nuevo procesador de Apple A10 Fusion que cuenta con 4 núcleos 2 núcleos de alto rendimiento y otros 2 núcleos de bajo consumo se complementa con 2 GB de memoria RAM con respecto al procesador la verdad es que es uno de los más potentes del mercado y de hecho le saca una importante diferencia a los últimos modelos de Qualcomm esto demuestra que es más importante la integración del procesador y de la memoria dentro de un dispositivo a la cantidad de núcleos que tenga ese procesador o la cantidad de memoria RAM que se incorpore y que muchas veces no es capaz de aprovechar el sistema por otra parte han duplicado el almacenamiento con respecto a la anterior generación si antes teníamos 16, 64 y 128 ahora tenemos modelos de 32, 128 y 256 GB con esto por fin por fin el dispositivo más barato el iPhone más barato tiene 32 GB de almacenamiento porque la verdad es que los 16 del año pasado nos parecían escasísimos así que bueno menos mal que lo han puesto y hombre no es que sean baratos pero solo con 20 euros de diferencia con respecto al precio con el que salió el 6S el año pasado dos detalles más por supuesto sigue sin incorporar la posibilidad de que nosotros podamos poner una tarjeta micro SD nada de almacenamiento externo algo que ha hecho Apple desde el principio y el segundo tema es que si estáis buscando el Jet Black no lo busquéis en 32 GB porque no lo vais a encontrar ni en el iPhone 7 ni en el iPhone 7 Plus la cámara también ha cambiado vale no tenemos la dual camera del iPhone 7 Plus que la verdad es que está muy bien pero tenemos una cámara que no está nada mal y que mejora con respecto a la anterior generación pese a que la cámara sigue estando sobredimensionada ahora no tiene un corte tan abrupto sino que la inserción en el diseño es más suave ahora la cámara además es un pelín más grande tiene un poco más de diámetro esto nos va a dar como resultado que tengamos un objetivo que pasa de tener una luminosidad f2.2 a una luminosidad f1.8 en este nuevo iPhone 7 así que vamos a notar también una ligera mejoría en las fotos nocturnas donde vamos a tener un poco menos de ruido no es que vaya a ser esto la pera pero por lo menos está el mejor en donde no vamos a notar tanta diferencia porque las fotos siguen dando muy buenos resultados va a ser en las fotos en el resto de las condiciones ojo que aunque no se note mucho también este objetivo es un pelín más angular que el otro pasa de 29 milímetros a 28 milímetros que es exactamente el mismo objetivo que tiene el iPhone 7 Plus lo que pasa es que el iPhone 7 Plus también tiene uno de 56 milímetros y decir también que por supuesto que se me olvida 12 megapíxeles de sensor sigue teniendo los focus pixels para poder enfocar directamente en el sensor y tiene la misma resolución que el 6S pero si hay algo que ha mejorado y que la verdad es que nos ha gustado un montón es el estabilizador óptico de imagen que antes solo tenía su hermano mayor y que ahora este incorpora y no solo lo incorpora en el vídeo sino también en las fotos y en el vídeo 4K y en esta parte de aquí tenemos la cámara FaceTime que pasa de 5 megapíxeles de resolución a 7 megapíxeles el objetivo es exactamente igual de luminoso es un f2.2 pero hay una ligera diferencia y es que pasa de ser un 32 milímetros a ser un 33 milímetros con lo cual si antes nos hacíamos los selfies así ahora los tendremos que hacer así bueno no es tan exagerado la verdad es que la diferencia es prácticamente inapreciable pero para que veáis que la cámara es un pelín menos angular con lo cual hay que estirar un pelín más el brazo antes os enseñé uno de los altavoces pero es que el nuevo iPhone tiene otro altavoz que está en esta parte de aquí con lo cual tenemos doble fuente de sonido con esto la verdad es que vamos a disfrutar un poquito más de la parte multimedia de películas y también de los videojuegos por favor si estáis en un autobús poneos auriculares que se escucha estupendamente bien vamos que sigue teniendo la misma calidad de audio que en anteriores generaciones pero como ya sabéis que no hay lanzamiento de iPhone sin su gate correspondiente pues ahora también tenemos un gate que es el hissing gate y que es ese hissing gate bueno pues hay algunos usuarios que han reportado el hecho de que cuando están utilizando el iPhone y tienen el procesador funcionando al máximo nivel le sale un sonido por aquí este sonido es parecido a un silbido y no no es que a tu iPhone le gustes mucho sino que es que debe haber un problema con ese dispositivo en concreto y desde Apple los están cambiando como nosotros no hemos tenido ese problema ni con el iPhone 7 Plus ni con este iPhone 7 pues no podemos decir mucho más si no os pondríamos el silbido para que cantásemos aquí todos algo y antes de deciros los precios comentaros una cosa si este vídeo lo estáis viendo antes del 10 de octubre de 2016 voy a decir también el año porque hay veces que los vídeos se ven 3 y 4 años después que sepáis que tenemos con Cursete y este iPhone 7 bueno un iPhone 7 del estilo o un Samsung Galaxy S7 Edge puede ser vuestro así que no dejéis de participar os dejamos por aquí el link y en la descripción también los precios del iPhone 7 son 769 para la versión de 32 gigas 879 para la versión de 128 gigas y 989 para la versión de 256 gigas así que por su potencia por su resistencia al agua y al polvo y también por su nuevo botón de inicio que sigue siendo muy rápido como escáner de huellas dactilares y va a quitar uno de los mayores problemas que tiene la gente y es que el botón de inicio se les estropea este iPhone 7 se ha ganado nuestro sello clipete y ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro dispositivo puedes visitarnos en Clipset la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente videorama ¡Vámonos! ¡Gracias!